Bueno, a pesar de que el día ha salido con algunas gotitas, aquí está la gente dispuesta para salir terminando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. ¿Ya vais a bocadillo o no? Para el viaje? Sí, sí, sí. ¿Ha salido mucha gente o qué? No, unos pocos críos nada más. ¿Pocos críos? Igual el tiempo. Hombre, pues sí. Eso yo creo que habrá influido. Hasta luego. Por acuerdo. almuerло. Es obstante. Chorna. biño. Que me haceelle y atrás de la percepción. La madre. Es al amor. Alguerrado. En este momento. Quiero estar en el infierno. El agua. Combránd。 Le ultima. El agua. El agua. El agua. Estamos viendo toda la Bardena. La Bardena Que por medio del bautismo haces crecer a tu iglesia dándole siempre nuevos hijos. Concede a cuantos han renacido en la fuente bautismal vivir siempre de acuerdo con la fe que profesaron. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios como los siglos de los siglos de la vida. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El día de tres costes, Pedro de pie con los ondes pidió atención y les diría... El día de tres costos, Pedro de pie con los apóstoles. ¡Suscríbete al canal! Estamos viendo el Ebro desbordado. ¡Suscríbete al canal! 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 subida a la ermita del yugo y las categorías inferiores a partir de 7 años ya pueden ir a sus metas a sus salidas, perdona ah, el de A y por otro ritmo coge una columna coge frena se para en mitad el agua se queda se queda a un lado y ahora se ha metido cada uno se ha metido en la pista pero se ha dejado del otro lado el agua there's something that lives inside me I promise I never let it out oh 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 ¿Puedo decir que hay otra pancita? ¿Puedo decir que hay otra pancita? ¿Puedo decir que hay otra pancita? No, pero que la pancita ya está acabando ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir que hay otra pancita? ¿Alguien tiene que ser? ¿Puedo decir que hay otra pancita? Espera, lo de A, lo de A, lo de A, lo de A lo de A, lo de A, lo de A lo de A Hola Donato ¿Estás de cocinero, Ari? ¿Eh? ¿Estás de cocinero? Sí ¿Y qué tal se te da? No se pone en la cámara como algo Mira, mira la brásica Eso es un abrazo Eso no es una abrazo Eso no es una abrazo Eso es un abrazo o qué? ¿Date una hora? ¿Se llama? Una hora, hay que una hora Media hora, media Pero vamos a comer mejor que uno No tenemos jumito Eso más que abraza es fuego ¿Cuál es el menú previsto? ¿Para hacer esto ahora? Ah, buen ¿Para ir viendo te hago? Lo soqué ¿Talde? ¿Eh? ¿Talde? ¿Eh? Un rancho comeré Un rancho Un rancho Un rancho Luego lo grabaré Hace un estupendo día que no Aquí está el almuerzo Aquí está el almuerzo de los que no han llegado todavía ¿Se les espera? No se les espera ya No se les espera No se les espera Es que se me dio el dinero que has dicho pues Hola ¿No ha venido el David o qué? Dime Dime Venga pues anda, adiós No hay que echar sola Nada Tía 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 ¡Gracias! ¡Gracias! He grabado a los caballos, pero no he grabado el pisotón que pega lo que te Пр nuestro que se han dejado detrás. El mismito tenemos el Ebro. Ahora que está desbordado se ve francamente bien. ¡Eh! ¡Hola! ¡Donato! 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 ¿Vais a correr? ¡Claro que no! ¿Por qué no? Andando muy cansado, muy cansado. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en llegar? ¡Dos horas y media! ¡Dos horas y media! ¡Cuatro horas y media! ¿Y tú? ¿Cuánto has pedido? Yo he venido en coche. ¡Falso, falso! ¡Tú tienes una cara muy dura, eh! ¡Muy dura! ¡Y los pelos se te hacen cristal! ¡Tienes mucha jeta! ¡Mucha jeta! ¡Tú no venías dando jeta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto va a salir en telecadrita! ¿Sí? ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Dime si... ¡Saco! 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 ¡Eh! ¡Eh! Aquí están llegando las pequeñitas, las pequeñinas, y... ¡Biengasabino! crappyos a la baja. ¡A ahora, ahora tienes que hacerlo! ¡Voluz! ¡A la vorne, ahora, ahora! ¡A ahora! ¡A la hueca! ¡ ос realise! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, chiquito! ¡Venga, valente! ¡Venga, chico! ¡Gracias! Ana fuerte venga, venga ahora que viene ¡Gracias! 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 ¡Oh! Estás cogiendo, ¿eh? ¡Para una vez que te veo! ¡Arquero! ¡Bravo al arquero! ¿De quién se ve? ¡El equipo colorado! ¿Ah, se queda al mejor día? ¡Saludate en cada calle! ¡Ayúdame la calle! ¡ no estoy cambiando! ¡Síntame ir y un中 de secundaria! ¡Ja, ja, ja! ¡ Арquero! Gracias. 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 Mira. Gracias. 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 Llegan los primeros de la siguiente categoría. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Opa, Risto! ¡Venga! ¡Venga, ya está! ¡Venga con ella! ¡Opa, eh! ¡Venga! ¡Venga, Chica! ¡No, veamos! Gracias. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.